Hey, hola, ¿cómo está? Aquí te habla Ivy Morales. Quiero compartir contigo brevemente una de las situaciones más difíciles que yo pasé al principio de este año. Yo estaba al punto de tomar la decisión de renunciar totalmente a lo que es mi negocio de entrenadora Beachbody y fueron por muchas razones. Yo soy esposa militar. El año pasado mi esposo y yo tuvimos que mudarnos de donde vivíamos por órdenes militares. En esa transición, ya casi era el fin de año, yo tenía mis metas de querer llegar a ser una entrenadora elite, cinco estrellas. ¿Y qué pasa? Tuvimos la transición, pasó la transición, no mudamos. Al ser la mudanza viene y veo que el equipo se me está desintegrando totalmente. La comunicación se está yendo. Yo estaba en un estado de cambios y no sabía cómo balancear mi vida. Llego un momento donde yo lo estaba perdiendo absolutamente todo en el sentido emocional, en el sentido espiritual y también pues mi negocio. Y yo veía que todo se estaba desintegrando, los entrenadores se estaban yendo. Yo personalmente me enfurecía muchas veces porque yo decía, pero no tienen visión, pero no quieren hacer esto, no quieren hacer lo otro. Y fui poco a poco dejando de creer en mí, de mi potencial, de mi visión. Me veía tan cerca de la meta, pero a la vez tan lejos porque me sentía que todo estaba por encima de mí. Aparte de eso, estaba pasando por unos problemas familiares y no sabía cómo balancear todo. Llego un momento dado que dejé de creer en las cosas, en mis sueños, dejé de creer en mi visión. Y porque otros estaban yéndose, yo estaba también dejando de creer en lo que yo ya quería hacer. Y llegó un momento que yo le dije a mi esposo, yo no voy a hacer esto más, yo no quiero hacer. Oye, si yo tengo que irme para WOMA a trabajar, yo me voy para allá, pero yo no voy a bregar con gente más, no quiero. Y él me miró y me dijo, entonces tú prefieres irte a trabajar en otro lugar y poner tu sueño en una cajita y olvidarte de ti. Y en realidad, óyeme, mi hermana, yo quería dejarlo todo. Y esto pasó al principio de este año, al principio de este año. Me puse en oración y le pedí al Señor que me diera instrucción porque ya yo no sabía qué hacer. Había una transición de estado, o sea, habíamos cambiado de estado. Mi equipo completamente desintegrándose, totalmente. Ya yo no sabía más qué hacer. Quería llegar a una meta y no podía. Me enfoqué tanto en cosas que no tenía que enfocarme. Pero aparte de eso, había unas situaciones familiares que también me estaban afectando. O sea, yo todo lo tenía, todo me estaba a mí cayendo encima. Y en ese momento, yo le pedí a Dios que me ayudara y que me dijera si esto era para mí. Que si esto era para mí, que me mandara una señal, que me instruyera. Y llegó el momento donde a mí, pues, me pudieron elegir para ser parte de un grupo del nuevo programa que salió, del 22 Minutos. Y yo vi eso como una señal, yo vi eso como una venida de yo poder continuar y seguir hacia adelante. Y dije, bueno, pues, tal vez todo es lo que el Señor me está mandando. Yo voy a coger el reto y voy a seguir. Y mi hermana, mira, mis queridos compañeros, yo no empecé este año. Yo estoy hablando de este año, 2016, pensando hacia donde Dios nos iba a llevar. Yo no empecé este año pensando que en las últimas 15 semanas, nosotros íbamos a llevar la consistencia. Digo nosotros porque somos un equipo, mi esposo y yo, y el equipo completo, llevando el nombre de nuestro equipo arriba. Mi intención no fue ayudar a nadie. Mi intención, yo no quería ayudar a nadie. Yo estaba desencantada, yo estaba cansada, yo no quería pregar con gente. Ya yo había dejado de creer en mí. Yo lloraba todas las noches, yo me tiraba en el piso a llorar. Yo me tiraba a orar también porque yo decía, wow, que yo voy a hacer ahora. Ya nadie cree en esto, yo no voy a hacer nada. Y una mañana me levanté y miré a mi esposo. Y yo le dije, yo sé que tú te vas a retirar de aquí a un año. Y yo sé que nosotros empezamos a hacer este negocio con el propósito de ayudar a nuestra familia y de no tener que trabajarle para nadie. Y yo dije, desde aquí en adelante voy a hacer lo que necesite hacer. Y vamos a echar esto a flote. Yo voy a compartir mi historia. Yo voy a compartir la oportunidad. Yo voy a compartir lo positivo que Beachbody ha hecho en mi vida. Yo voy a leer más desarrollo personal. Comencé a leer, comencé a instruirme, comencé a compartir, comencé a hacer video. Y comencé a hablar y hablar y hablar y hablar. Yo no tenía ninguna intención de querer subir o ser top coach, top recruiter, nada de eso. Mi intención era que yo quería ayudar a personas que cambiaran, a que si estaban en el hoyo, que se levantaran y que vinieran y que cambiaran su estilo de vida y que cogieran esta oportunidad como yo la he cogido y que sí funciona y que sí trabaja y que yo iba ahí detrás de esa gente que quiere, que sueña y que quiere más de la vida. Y esa fue la decisión que yo tomé, casi al punto de dejarlo todo a la borda. Dios se la ha lucido y Dios no ha ayudado a llevar a un equipo que por cuatro años hemos tratado de trabajar a un negocio que por tres veces se nos cayó. Y la tercera vez fue la vencida. Y yo dije, de aquí nadie me para. Tomé una sola decisión. Yo dije, yo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, yo puedo seguir. Yo tuve que hablarme diferente, yo tuve que empujarme, yo tuve que seguir, yo tuve que llorar, yo tuve que sufrir, yo tuve que pasar por, mira, por la vara de fuego para aún mantenerme aquí. Y han pasado ya cinco meses, cinco meses. Y he visto cómo el negocio ha florecido de una forma increíble. Y la cantidad de personas que estamos ayudando constantemente y cambiando su estilo de vida. Y el futuro de mis hijos y de mis nuevas generaciones se ve más claro y más brillante. Gracias a Dios por darme la fortaleza de mantenerme firme, de creer en mí, de aplicar lo que es el desarrollo personal y levantarme y compartir a boca abierta, a los cuatro vientos, la oportunidad que tenemos aquí con Beach Party. Así que te animo, no te rindas, óyeme, levántate, que tú puedes. Si los demás no creen en ti, no importa, es lo que tú creas de ti. Y si necesitas saber qué necesitas hacer y para qué fuiste creada, vete a tu creador y él te va a decir. Y tú vas a implementar todo lo que tenemos para echar esta herramienta, para echar esta oportunidad hacia adelante. Así que sigue y no pares.